Música Hola, 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 bienvenidos a Machísimo, un programa hecho con... ¡Huevos! Claro que sí, es una emoción así de grande estar nuevamente con ustedes y recuerden que un día como hoy, Gústemer inventaba la imprenta, eh Gústemer, hombre, te da que te agradar, todo lo que era mi invento. Si hubiese imaginado, Gústemer, que la mujer iba a utilizar la imprenta para hacer esa revistita de porquería, punto crochet, cocina, no lo hubiese inventado. Lo vamos a todo ritmo, ahora sí, con el Rubén. Y ahora sí, el comentario del video, el último lanzamiento de los Estados Unidos, un documental fantástico sobre el día internacional de la mujer. La película se llama El día menos pensado. Bastante, adelante se la pierdan, eh. Y recuerden que las mujeres son como los semáforos después de las 12 de la noche. Nadie la respeta. ¡Adelante vos, Tacho! ¡Terminaste, nena! Siempre tardás vos. Gracias, no, el machísimo investiga. Y hoy con un debate muy especial. Las mujeres sirven para algo y para eso tenemos nada más y nada menos que a la licenciada que nos da su opinión. Licenciada. Uy, no le funciona el micrófono. El problemita. Bueno, que pecaría no tener tu gran opinión, pero le importa. Tenemos nada más y nada menos que al licenciado Marcelo Van Giusen, que es graduado en Psicología y Sociología en Harvard, doctorado en la Puebla de Pará y no sé cuántos títulos más. Licenciado. Licenciado, ¿las mujeres sirven para algo? No. ¡Qué síntesis! ¡Sensacional! A ver, ¿solucionamos tu problema? Otra vez será, querida, ¿qué vamos a hacer de mí? ¡Adelante, macho! ¡Gracias, cacho! A nosotros en machísima hora vamos a recibir al ganador de la semana pasada. ¡Aplausos para Tito de Morón! ¡Ah, maldita! ¡Para, para! Tito, perdón. Tito, dijimos, ¿quién es usted? La esposa de Tito. ¿Y Tito dónde está? En el billar con los muchachos. ¡Ah, gracias! ¡Atención! ¡Atención! Para ganar el concurso tenés que responder correctamente la siguiente pregunta. ¿De qué color es la camiseta de River? ¡Ah, es un problemito! Ahora, esta sí. ¿Cuántos habitantes tiene Rusia? ¡Tiempo! 60 millones 240 mil. Está bien, no. Está bien. ¡No, no, no! ¡Nombres, nombres! ¡Los nombres de cada uno! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Cómo difícil, querida! Una ayuda, una ayuda. Este, Boris Jeltsin. ¿Diezas a ver? ¡Diezas a ver! ¡Tiempo, tiempo! ¡Qué da! ¡Qué da! ¡Se nos perdió! Pero bueno, atención a quien malísimo nadie se va con la mano vacía, ¿sí? Algo te vas a llevar. A ver, ¿qué se va? Llevame esta cerramenta al chévinero que está cerrado en la puerta. El chévinero que tiene la llanta plateada. Sí, ese que tiene el tapizado de leopardo. Nosotros, espachísimos, vamos al correo de los televidentes. ¡Vamos, amigos, amigos de los teléfonos! ¡Están al reparto de los teléfonos! Nos dice, ¿qué hace el cerebro de una mujer en una lata de azafrán? ¿Qué hace el cerebro? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Escuchá, escuchá! Acá nos llama el Tuco de San Andrés y nos pregunta lo siguiente. ¿En qué se parece una mujer a un pescado? ¿En qué? ¡Vácil! ¡En que a la dos le sacá la cabeza y todos los demás sirven! ¡No vamos! ¡No vamos! Nos despedimos hasta la semana que... Ahora sí. ¿Pero quién está hablando? La licenciada que traje yo para el debate. ¿Pero quién le arregló el micrófono? ¡Viva que estamos todos locos! ¿Qué quiere? Quería dar mi opinión sobre el tema. Ah, yo también quería dar mi opinión. Pero si no hay tiempo no la puedo ni dar ni yo ni usted. ¡No vamos! Hasta la semana que viene, ¿de qué? Listo. Después arreglará. ¡Hasta la semana que viene! ¡Motrísimo! ¡Motrísimo!